ok eso vamos a comenzar a hacer otra portada ok aquí en el programa adobe photoshop hice un upgrade y pues estoy teniendo unos poquitos problemas porque no lo tengo bien el setup vamos a mirar cómo sale esto primero tenemos la template que nos va a ayudar están las líneas que no se vaya a estar más centrado más centrado sobre esta foto tiene muchas fotos bonitas también hay muchísimas por eso y esas son las razones que nomás elijo fotos rápidamente porque no quiero tardar mucho tiempo haciendo portadas claro queremos que siempre queremos que salgan bonitas pero entre más tiempo le mete uno no deja de ser negocio puede ser y entre más tiempo le mete uno a las cosas pues obviamente menos va ganando verdad pero tampoco queremos hacer cualquier cosa verdad vamos a hacer lo mejor que se pueda rápidamente hasta niña le tomamos más de mil fotografías más de mil fotografías entonces le tomamos hasta niña más de mil fotografías que salgan a esta mía le estamos haciendo un álbum digital aquí también en mi página pueden mirar lo que hemos estado haciendo las páginas que ya creamos ya este fin de semana que no tengo eventos bueno tengo eventos pero no tengo uno para mi voy a aprovechar para hacer varias cosas aquí en la casa bueno cosas digo que tengan que ver con las fotos y videos no me voy a poner a hacer que hacer aunque mi señora fuera contenta que estuve haciendo que hacer trap shadow ok voy a poner la otra donde queda la otra no me voy a poner la otra no me voy a poner la otra es importante que cuando las niñas vayan a tomarse las fotos con el fotógrafo que se sientan seguras de ellas mismas que le tengan confianza al fotógrafo yo trato de reír con ellas hacerlas reír para que se sientan cómodas porque si no se sientan cómodas pues obviamente pues no no se sienten a gusto eso me voy a poner la otra eso me voy a poner la otra mousepad ok que la puse aquí Aquí está. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Y los botellas. Gracias. 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 como todavía se me cortan las alas vamos a hacerlo un poquito más chiquito y ahora tengo que ser un poquito más chiquita para que nos vaya a cortarla 15 años podemos ponerle algo atrás pero ya está bien así o la fecha 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 ok eso ya terminamos suscribanse en el canal comenten haganle like que más pueden hacer comenten y dale like suscribanse es súper importante que se suscriban miren los otros videos díganme cuál portada es la que más les gusta y para que hagamos conversación quiero ser más famoso aquí en youtube ocupa ser más famoso aquí en youtube a desencargo que me apoyen échenle ganas ya nos vamos a salvar save as computer aquí hace ratito no me dejaba solo quise es save a copy eso ya me va a dejar lo vamos a salvar en p drive aunque tengo las portadas que hemos hecho el día de hoy y la pongo en jpeg y la pongo en jpeg ahora si ok save ok y listo vamos a que nombre la salve save as save as computer p drive portadas portadas ok y la pongo en jpeg ok ok meterme a p drive try stop ahí está solo voy a cambiar el nombre para que no rename para acordarme que fecha es de 25 del 22 ok ok Oscar es la yo agarro el contrato Cristo es bien el salón del Cristo Palace y así no me puedo confundir cuando tengo 6, 7 o 2 fiestas el mismo día gracias, suscribanse en el canal y ahorita empezamos otro video